¡Suscríbete al canal! 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 Ok, a ver qué más nos queda por acá Nos queda en la... Ahí está la silla La botella A ver, vamos con la botella The Bottage What happened with the Bottage? The Bottage is a pedazos de vidrio Uh, le rompió la bocha El ojito, no, no, la garganta no Que le hace mal Quiero ahogar con su propio vómito Ya su vómito no, con sangre Bueno, bueno, ya se re murió, negro Mirá qué es eso, qué tiene, boludo Es un pelotudo Vamos con el celular, eh The Game is a bailar a ver el autor Hijos de puta con el spam A ver esto, qué ¿Es una llave o para destapar la botella? No ¿Qué onda? ¿Por qué el perro le iba a comer el orto? ¿Por qué? Chau, querido, nos vemos Arrancale la capocha, sí, sácasela toda Ahí está, ya fue Tiene bigote, mirá Es un perro con bigote Quedan cuatro nomás, eh Jejeje ¿Dónde estará? Debe estar toda acá adentro, esta bosta A ver acá ¿Esto qué? No, 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 no Una poronga, ¿qué dice? ¿Te reír no tiene nada encima, loco? Que le podamos robar O sacar o pegar ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Te vi el reloj! ¿Y ahora qué vas a hacer? Una patada de los huevos le pegó No Y las cositas no Y ahora le ponemos la bomba en la boca Y le hacemos una fatality ¡Boom! ¡Headshot! A ver, a ver Sigamos investigando al terrorista Porque seguramente tiene algo más Acá este pelotudo escondido Debe dejar de la K-47 Debe dejar de la K-47 A ver ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Te ha agarrado! ¡Ah, me ha agarrado! ¿A dónde está la K-47? ¿A dónde está la K-47? Muy bien, querido Muy bien, diez ¡Vacíale el cargador ya! ¡El cargador! ¿Qué es una escopeta? ¿Qué es una escopeta eso, boludo? ¿Vos qué dispara así? Pelotudo, este Me encanta el detalle De que la pared se mancha Pero los números quedan arriba Como si no, viste, cualquiera La manguera de los bomberos En la puntita, boludo, mirá ¡Oh! ¿Cómo le embocó eso a la boca? No lo sé ¿Qué es eso? Michael Jordan, pelotudo, mirá ¡Fatality! Estas son como todas fatalities Pero en un solo juego lindo, ¿no? Ahora que explote Ya estás llorando, pobrecito No lloré Por la concha de su madre Mirá los hacintos ¡Hola! Los míos son más lindos, ¿verdad? Y ahora sí La última cosa Que anda a saber dónde Ya está Porque hace media hora que estoy No la puedo encontrar Pero no importa La vamos a buscar igual Porque nosotros somos Los más lindos y los más mejores No, claro Una mantelada Una caca Una caca Tiene que haber acá Algo que esté escondido La co... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! La puta silla ¡Dale! ¡Olé! ¿Qué? ¡Ah, sí! Mirá qué gracioso A ver, hija Ahí está Un poquito más acá Ahí está, boludo Quedamos a la cola Así ya Porque eso es un pelotudo Y ahora lo voy a poner un palo Salame estos polos ¡No! Por la boca ¡Jeje! ¡Ya encontré las 12! ¿Y ahora qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Eh? Es una poronga este juego Termina así No me dicen ni con gratulation Ni un carajo Pero chupaste una pija Terrorista Andá a la puta Que te parió Explotame la verga Boludo Y este fue el Wack de Terrorist Sí Un juego de mierda Que ustedes me estaban pidiendo Que lo jueguen Porque ya habíamos jugado Todos nosotros Y lo teníamos que jugar ¡Jejeje! Explotando Un paquete terrorista Claro Es que hubo la la mierda El boludo Y ahora sí Vamos a mandarle algunos saluditos A los negros Que estuvieron compartiendo Los videos en Facebook Vamos a mandar un saludo A David Reyes Hernández A Mauro Ezequiel Montiel Y acá tengo dos más Que no me los acuerdo Como mierda se llamaban Yo Eze 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 Que es un ejecutable Pelotudo Y A A I Chacuché ¿Quién te puso ese nombre? Se fue al carajo Si queréis salir de saludos En los próximos videos Lo único que tenéis que hacer Es compartir los videos En Facebook Sí Compartilos Etiquetame En la página Jugando con Natalia Que es esta que está acá Y nada más Te mando un beso De que ir un voltor Si tú estás jugando con Natalia Seguí en Facebook En Twitter Mirame la punta De la chota Y nos vemos en la próxima Como más jugando Con Natalia Aquí Algo Chau Hasta luego WP Chau